Grupo Cero Televisión Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remoto niñe Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento de mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento de mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien ¡Si! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidas Bienvenidos a Poetas Despiertos Aquí en el Teatrío Grupo Cero Y en Televisión Española Grupo Cero Aquí en directo En Facebook Como todos sabéis Que después también se reparte En otras páginas En otras redes Que nuestras redes de influencia Son como tentáculos Así que estamos en el espacio De Poetas Despiertos Grupo cero explica, divide, simplifica y ama la libertad. Después, de pronto, entró la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, parientes, ni papeles. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa. Poetas despiertos, en acción. Oye, oye, a lo mejor nuestro amigo Carlos no lo puede explicar, pero un catalán va al médico y le dice, ¿saben aquel catalán que dice que va al médico? Dice, pues todos, todos. Mi mujer dice que yo no sé decir Federico. Hombre, repita, por favor. Federico, usted lo dice perfectamente. Usted no tiene ningún problema, caballero. Dígale a su mujer que venga y le haga una revisión. Y va el señor a su casa y dice, ¡Pepi, Pepi! Que vengo del médico, que estoy bien. Voy a coger dos cervezas del Federico y los celebramos. Muy bien, así empezamos. Poetas despiertos, muy bien. Bienvenidos. ¿Te acompaño con la guitarra? No, todavía no. Todavía no ha llegado el momento de guitarrear. Todavía no ha llegado el hombre que me acompañe aquí. Hombre, alza, toma ya. Encuentro en las cálidas ceremonias de tu cuerpo Un futuro que me arranca de la vida Que me arranca de la realidad de la existencia La triste espera se transforma ahora En este manantial de leche fresca entre tus cejas Este siglo no habrá contaminación sino para tus ojos Muy bien, bravo Estamos encontrando el tono para que nos dejen llegar hasta el final Ahí todo lo cogeré en su tiempo preciso Nadie podrá decir ya lo que tengo que hacer con mi escritura Nadie esconderá de mí lo que yo quiera mostrar Y si alguien muestra algo que yo quisiera ocultar Ese alguien es mí También me corresponden sus triunfos ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! Una viscosidad es diferente a un dolor sordo Algo que se me pega como una sanguijuela en las espaldas Sobre los hombros Haciendo llegar su cola babosa Hasta casi la mitad de la espalda Todo en el lado derecho En espejo con tu dolor Pero montado sobre tu cáncer ¡Ah, amada! Te salvaré, ya verás No costará más que este dolor Estas líneas inolvidables Si sigues jodiendo Tendré que leer delante de todo el mundo El día de tu velatorio ¡Qué risa me da esa situación! Murió podrida Espero sepan disculpar tanto amor ¡Oh! Este por el día de los enamorados Dos andaluces bailando Y uno le dice al otro ¡Olé, tu madre! Y dice ¡Olé, era la tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, muy bueno, muy bueno! Entretengo la nada sumisa Del canto de los pobres En canciones de cuna Forjo de esa manera Valientes niños Que querrán comerse el porvenir Han llegado los vengadores Hijos de la pobreza Pero montados en mi canto Vendrán a matar lo muerto Vendrán a dar a lo que vive Vida Es montañoso el camino Que quiero recorrer esta mañana ¡Bravo! A ver, a ver Dos noches diciendo verdades La verdad se transforma En una especie de verdad Enroscada en sí misma Una verdad Y al otro día Algunos ladrillitos Para sostenerla Soy el microscopio alado De América Latina El reverso del verbo primigenio Un sonido y la posibilidad De producirlo siempre distinto No soy exactamente la poesía Solo algunas de sus permanencias Una rosa No cuando se abre Sino cuando se recontra abre Y cae Un fin de semana Donde lo único que pude hacer Fue pintar dos cuadros El resto Estudio y esas cosas Leí algo Y casi no descansé En este momento Según lo programado La semana anterior Debería estar escribiendo Una carta Y no estas notas Que parecen De la libreta Del almacenero Cuando más tiempo necesito Más tiempo pierdo En estas cosas Los que vivimos En una gran ciudad Todos nacemos de nuevo Cada cinco años En una gran ciudad Todo cambia Cada cinco años La vida de los hombres También Les habló El amigo invisible ¡Bravo! Pero a veces Hay desorden Se levanta el telón Y sale una mona Comiendo un plátano En medio de la carretera Pasa un camión Y la atropella Se cierra el telón ¿Cómo se llama La película? Mona Lisa ¿Sí? ¡Ahí! La Mona Lisa Porque la plasta el camión La dejó Pero lisita, lisita Un lifting Pórtate bien Monita Hola Carlos Laura Teresa Hola amigos El otro lado De la pantalla Si somos más Podemos ser mejores Comparte en tus redes sociales Seduce las quepas Que hay varias chicas Que están mirando Hay momentos Donde no se puede más Hay días Donde la vida Es inalcanzable Donde el dolor Produce pensamientos De una muerte lejana Aquí conmigo Aquí conmigo El futuro me llama Con su voz de delirio Acorta las distancias Se posa levemente En mis cansados músculos Cierra mis ojos Cierra mis ojos Levanta la tapa de mis sesos Y todo es gris Hay días Hay días donde no alcanzan Las palabras Ni los recuerdos juveniles Llenos de amor Esos días secos Retorcidos Sin lágrimas Donde el dolor Es tanto Que no hay dolor Amada Amada mía Ayúdame A esconder Estas vaginas Blancas Para que nadie sepa Para que nunca Nadie conozca Este dolor Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Hay días Donde no alcanzan Las palabras Ni los recuerdos Juveniles Llenos de amor Esos días secos Retorcidos Sin lágrimas Donde el dolor Es tanto Que no hay dolor Amada 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 Consejos para llegar a la BG Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado el puro amor del alba Ni bebas demasiado del néctar de los labios Ni mires demasiada televisión por las noches Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones de los pobres Tú tranquilo hombre, que no pasa nada No te dejes engañar por el amor de una mujer Ni mucho menos por el amor de un hombre Ni mucho menos por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y después si todo lo bueno no te alcanza Escribe besos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte, sin llamar la atención Un verso solo, fuerte que desgarre Un verso que desgarre las fibras de las letras Pero un verso que a ti Te pase por encima Más allá de tu carne Después descansa Toca la lira y canta En el extranjero Así cuando ya nadie Pueda comprenderte Serás enteramente Enteramente libre Abierto a la vejez Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Bravo Bravo, 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 bravo Gracias Y ahora Y ahora Y ahora Este es el fotón Una amenaza que les va a leer algo Psicoanálisis Algo de psicoanálisis y poesía Hola, buenas tardes Bueno, vamos a leer un extracto de acá de este libro Que se llama Lo iracán hablados Uno Donde se va a tratar el asunto de De la transmisión en el último de los capítulos Entonces dice El fin del psicoanálisis es su no fin Y vamos a ver cómo aceptan esto Los fanáticos de la carencia Ser carente Pero tener algún final Aunque más no sea simbólico Una fórmula que reemplace con su imaginería El conocimiento inconsciente Que se sostiene solo Si alguien Queda en condiciones de poder interpretar el deseo No hay nada que nadie le diga a nadie Si no hay lo que las palabras se dicen entre sí Psicoanálisis y poesía Tienen que ver con esa irregularidad Que se produce en el ser de la palabra Creyendo que dice las palabras para comunicarse con el otro Nada sabe que es dicho para el otro Por lo que sus palabras pronunciadas se dicen entre ellas No es la simple alienación en el otro En tanto que habla No son precisamente las palabras del otro Sino lo que las palabras del otro Se dicen entre ellas de mí Tanto poeta como psicoanalista Tienen como función dejar de ser Para que en esa fisura del ser Nazca lo otro No es una aliancia que recuerda algún misterioso vacío Sino que es apertura al campo del otro Y esto no se cierra ni se desvanece Solo la muerte o el rechazo de la pulsión como tal Anulando las funciones que la nombran Es decir, cerrando la boca Puntualizaciones Interjecciones Curiosidades directas Estímulos serenos Libertad de entonaciones Movimientos de varita para las escanciones y los ritmos Explicación concedida sin reticencia Respecto a los pudores Acogidas por teces de lo escabroso De lo escatológico De lo obsceno Tolerancia de la seducción y de la agresión Señalamiento Algunos límites Juicio de no complacencia Dicho todo esto Todavía no hemos hablado de la interpretación Es decir El paciente se ha curado Y aún no ha comenzado su psicoanálisis Un ser más allá de la edícula castración Un ser del goce plus Del todo no ser Esto de la transmisión me parece Toda una tontería incuestionable Quien quiere transmitirme, digo Quiere dominar Y mi bella pregunta Aunque comprendo que no es el mejor momento Para hacérmela Es si a mí me interesa dominar Y en caso que así fuera No se podría determinar claramente Hoy por hoy Si son precisamente quienes Deseen que algo se les transmita Aquellos que despiertan Mi deseo de dominar Transmitir Se ponen en el sistema grupal Mediante escritos Cuya única preferencia Está dada por haber sido escritos En el procesamiento De las relaciones grupales Con eso Cada cual hace lo que le permite Por ahora Su mirada Se supone No solo el saber del psicoanalista Sino también Supone Que el candidato Con el tiempo Podrá más Y cuando ya no hay otro remedio Queda aún una posibilidad Proponerse como psicoanalista Expulsado del uno De ser de la comunidad Es decir Proponerse como no todo Hacerse expulsar Y proponer Nuevas reglas del pase De la transmisión de la escritura Bueno Hasta ahí Y luego viene un poema Un bello Que se llama Ancor Aún En cuerpo Hago desaparecer Un día de mi vida Una mañana Por ejemplo Y sobre ese vacío Que no es sino mi voz Salto Con la firmeza De un cálculo infinito Hacia el futuro Vuelvo desde la muerte Sobre mí mismo Onda caverna Que hizo posible el salto Y el ser Que nunca fue Desea eso Vivir la vida Sin vivir Amar La muerte Detrás De lo detrás No en el espejo No en la torpeza De la línea Queriendo ser Deseo de los puntos No en la verdad Y aún Después del cuerpo Ahí donde el ser Es uno De carencia Ella es Burbuja Extraña E imposible Pájaro Enamorado De los agujeros De su canto El autor Es de la Atención De la herida ¿Te lo arraste? De la poesía y yo Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos a veces No se puede vivir Buitre acostumbrado a la carroña Vuelo sin olfato Perdiendo el rumbo Lumínico vientre Jugos como vertientes de arrebato Contra los ojos malheridos Desvariados La soledad Me tiende sus redes de brocato Me repito Un hombre solo No es un hombre Un hombre solo No es un hombre Y abro la boca Ambiento sin saber Por qué Me toca este camino Soñador Acostumbrado a vivir Empecinadamente La poesía Amo en general Los silencios Las brusquedades Los silencios Entendido en catástrofes Nazco entre lo que se desmorona Piedras Antílopes caídos Tigres como llamas de seda Llamas Piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó De malos pasos Normal Normal Eso no pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior De la nada La poderosa serpiente Que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares Y olores de azúcares quemados Y corales Y negruras Y tiempo de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé el destino del hombre Tanta muerte Y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Cielo hay En todas direcciones Fui un perro Lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orguloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes De los otros Quedé sensible al asco Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal Normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos en los pantanos Busco entre las fieras Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí y allá Quedarme siempre En el mismo sitio Y volar Gracias Gracias Aplausos 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 Está musicalizado ese poema ¿No? Sí ¿No? ¿Vamos? Sí Aplausos Aplausos Muchas gracias Aplausos Llega el apartado Terapia de pareja Preparando San Valenti Del libro La mujer y yo de Mielos Carmenasa Puedo estar contento De haberla conocido Algo de ella he recibido Algo le he dado Mas hoy quisiera hablar Del lado oscuro Cuando yo le pedía su verdadero amor Su cuerpo temblando Su alegría futura Ella me daba sus dudas Su vergüenza Y cuando sobresaltado Por pensares que vienen hacia nosotros Del futuro Le pido que volemos los dos juntos Por los orinocos amables Del canto Volar juntos Le digo Por los mundos donde la palabra Hace la música y el color Ella me da su miedo Su amor paralizado Un teatral Anticipo de la muerte Cuando tiernamente Le pido que bailemos Le pido que bailemos Comienza a mover sus nalgas Con voluptuosidad Me desafía Y me llama por mis nombres propios Intelectual sin clase Poeta cobarde Débil marica Y me pide por favor Que la azote Antes de bailar Me quito el cinturón Con elegancia Y le digo Apretando los dientes A ver mi amor A ver ese culito Y ella Vomita orgasmos Por doquier Cuando le prometo Cerca de su oído Pegarle compasión Sin debilidades Después Cuando ella Comenzó a ganar Algo de dinero Hacíamos el amor Más civilizados Ella se levantaba La falda azulada Y ofrecía sus nalgas Casi perfectas Al castigo Que yo Le aseguraba Día a día A cambio De su amor Para siempre Y yo Sin besarla Sin acariciarla Como antaño Le pecaba Cuatro o cinco Latigazos en el culo Sin emocionarme Demasiado Casi fríamente Y ella Era muy feliz Hasta la semana siguiente Cuando pasaban Dos o tres días Me decía Ay Todavía siento Mis nalgas Es hermoso Ir con ellas Todo el día Los hombres Me desean En los sueños Y las mujeres Me envidian Soy feliz Hasta que un día Cansada o aburrida De gozar siempre De la misma manera Abandona el trabajo Y habla Entre amigas De mi refinada Estudiada Sutil crueldad Les cuenta Con todo el lujo De detalles Los secretos Del polvo El goce De la tierra Cuando se riega Con los líquidos Del amor Su semen Caía por mi cintura Les cuenta Como una lágrima Perdida Sin destino Yo Me abría Y él caía en mí Como la noche Inundaba De infinito goce Y de dolor Y yo me abría Y él seguía Cayendo Cada vez más lejos Del mundo De la civilización Y ahí Cuando hasta un beso Me hubiese dado De haberse lo pedido Le pedí Que me pegara Y me puse En cuatro patas Y me abría más Y él Pobre hombre Hipnotizado Por el amor Alejado totalmente De sí mismo Me pegaba Apretaba mi cuello Con firmeza Y me pegaba Un día Se pasó Me amó de más Como un verdadero poseído Como un loco Ninguna palabra Pudo detenerlo Y me pegó Y me pegó Y me pegó Y alcanzamos juntos El orgasmo Y fue por eso Que no le vi nunca más Que no le vi más Que no le vi nunca más Y me pegó La policía Acabó en la cárcel ¿No? ¿La cárcel? Yo tengo un pecho Preparo para leer Tenemos la de Si no está sentido ¿Eh? Vale Si no está sentido Sí La que le ha agradecido a Olga Una mujer va al médico Para hacerse un diagnóstico Y le dice Oiga señora ¿Usted qué RH tiene? Yo ninguno Mi marido tiene un R12 Una señora Va al adivino Ahora que está muy de moda Bueno siempre está de moda Porque la gente Con tal de no trabajar Va a cualquier lado Bueno pues esta fue Al adivino Y le dice Ay Usted señora Va a tener un marido alto Guapo Rico Generoso Y dice Ah muy bien ¿Y qué hago con el que tengo? Vamos a cantar sin buscar sentidos El poema que Es un popurrí de Fandagos ¿Eh? ¿Lo tienes? Sí Alguien que escriba por favor La historia de Mr. Kepa Porque está el Mr. Bean Pero el Mr. Kepa Todavía está en desarrollo Quedan dos Quedan dos Tres Quedan dos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces no se puede vivir Hoy te ha acostumbrado A la carroña Vuelo sin olfato Perdiendo el rumbo Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos No atiendes Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Me toques el camino Me toques del camino Me toques del camino Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos La fue entre lo que se desmorona Piedras, antílopes caídos Tigres como llamas de seda Llamas, piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple y delicadoza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó de malos casos Normal, normal, no pude nunca Normal, normal Y olores de azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerda mi vida Panes y recuerdos Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Celuar en todas direcciones Fui un perro, lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero e infeliz Quiero para mí lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes de los otros Quedé sensible a las dos Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Busco entre las piedras Un destino Mejor no Mejor andar por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí y allá Quedarse siempre En el mismo sitio Y volar 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 Bravo Sin buscarse en Dios No, no fue nada Es que padeció Todas las paredes por delante Porque no pasa nada Bueno y como ahora está muy de moda el placer Pues a ver si lo puntuamos un poquitín Más allá del principio del placer Del libro Freud Y la que han hablado sobre el número 5 De Miguel Oscar Mena Uno Lo que interrumpe el placer La quietud La tranquilidad Es la sexualidad Porque la sexualidad Siempre es un encuentro Que no se realiza Siempre es un encuentro a medias Como la verdad Es un encuentro Que falla La pulsión Sería para Freud El montaje Mediante el cual La sexualidad Interviene En la vida psíquica Es decir Que la pulsión Como tal Para intervenir En la vida psíquica Tiene que someterse A la estructuración Inconsciente Es decir A las leyes Del significante Hoy Podríamos entrar En más allá Del principio del placer Este texto De Freud Trata de producir Teóricamente La pulsión De muerte Es decir Trata de dar Una inscripción Teórica Al límite O A la debilidad Que padece el hombre Por lo menos Frente a los dioses En el sentido De ser mortal Es un texto Todavía polémico En tanto Presenta el interés De intentar Discriminar Lo que es El instinto De lo que es La pulsión También Se desprende El principio De Nirvana La compulsión A la repetición Y la dialéctica Pulsional En tanto Freud En este texto Modifica En parte Esa dialéctica La primera teoría Pulsional De Freud Era aquella Que oponía A los instintos Sexuales A los instintos De conservación Del yo En este texto En este texto La dialéctica Pulsional Va a quedar Formalizada Por el encuentro Entre dos tendencias Una tendencia A la separación Y a la quietud Y una tendencia A la unión Y al movimiento La tendencia A la separación Y a la quietud Será el instinto De muerte Y la tendencia A la unión Y al movimiento Será Eros El instinto De vida Aunque no estoy Muy de acuerdo Que para hablar De lo humano Se busquen ejemplos En los animales De todas maneras El desarrollo Freudiano En este capítulo Sobre las células Muestra claramente Que los mandatos Del instinto Son la prehistoria Del sujeto Por ejemplo Los peces Que viven En el cañón Del Colorado Desoban A 300 kilómetros De donde viven Se dice Que allí Donde desoban Era donde vivían Aquellos peces En el pasado Es decir Que todo saber pulsional Fue práctica real De vida En generaciones Anteriores El instinto De muerte Entonces Sería el intento De reproducir Lo que fui En mi anterior Existencia Y lo que fui En mi anterior Existencia Es materia Inerte El instinto De muerte Puede darse Bajo una forma Violada Y biológica Velada Y biológica Como por ejemplo La decisión De no tener hijos Eso puede leerse Como instinto De muerte En tanto No se puede Aceptar La reproducción Es decir Eso no es posible En la unión Y el movimiento Continuaremos La semana próxima Este interesante Capítulo De más allá Del principio Del placer Y ahora Cantamos Son los ocho Son los ocho Bueno La patria del puerto Que la tenemos que ensayar Y no Venga Venga Vamos 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 a cantar Salimos Salimos Para que nos la aprendamos Súper 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 Bien Ole, ole Los poetas despiertos Cantando La patria Del poeta Eso Muchachos Desde el teatrillo Grupo cero Poetas despiertos En acción Voluertuosa Semilla Que aquí me plantó Y creceré Y aquí echaré Raíces Y tendré Brotes Que a su vez Tendrán Otros Brotes Decreto Decreto La reseca Receta Castellana La patria Del poeta Arrancaré Perfumes De tus rocas Como de flores De la estación Del sur Y alguien Dirá Desde Los colores Del poeta Vos Serás Gris ¡Viva la poesía! Y yo Recordaré Haberte Pintado Los labios Con mi nombre Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, indio de luz Obrio y rasgado por el oxígeno vital, mi poesía pulmó el universo Y que en este nagozo se alforja recetas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor Inmensidades de infinitos negros del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre No ves que hay que saludar desde más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de lo verde Meteórica, expansión del arco iris, soy un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada, hemato negro de la muerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí, soy del celeste, cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es elante del amor, de la liquida, arrancarno en seis Sonido cultural de tiempo, canto y estalló cada vez y cada vez me desintegro pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de color porque ya no sé, recorro los espacios infinitos montado en verde luz la arena de los cielos, pam, 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 PAM 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 ¡Bravo! ¡Hasta la próxima semana! ¡Pues los despiertos en acción! ¡Gracias!